Pero yo no puedo aceptar como presidente del Senado la referencia que ha hecho el señor presidente de la República a nosotros. En el marco del encuentro de la jurisdicción ordinaria en Bucaramanga, el presidente de Colombia hace la siguiente declaración. Entre más se castiga el consumo de droga, más se abrazan los senadores con los narcotraficantes y más se abraza el poder político con el narcotráfico. Yo no quiero que nos provoquemos en una confrontación con el gobierno. Quiero atribuirle esta referencia a un desafortunado momento del señor presidente. Pero así como ahorita hablábamos del Capitolio, de la Casa de las Leyes, de los senadores, de los representantes, de la bicameralidad, hoy tengo que solicitarle al presidente de la República que nos respete. Nosotros apreciamos la institucionalidad y también apreciamos la dignidad que ostentamos. No he hecho una referencia simbólica sino textual a sus declaraciones. Y solo quiero dejar aquí nuestra protesta y nuestro reclamo. No acepto, no aceptamos, rechazamos que nos señalen de esta manera, especialmente proveniendo del señor presidente de Colombia. No le vamos a dar más trascendencia que la interpretación de un momento desafortunado. Aquí vamos a seguir en el propósito de la búsqueda de un acuerdo nacional que lo ha pedido el gobierno y que este Congreso ha aceptado como un desafío conveniente para la democracia. Pero quiero advertir que aquí el Senado tiene una dignidad intocable, que si él tiene referencia de algunos senadores que hoy están abrazados con el narcotráfico, que lo diga, que no envilesca la condición que tenemos hoy y lo que representamos. De tal manera que es lo que ante el Senado quise decir, y no en los tuiteres o en las redes, sino esperé estos días para ante la plenaria del Senado de Colombia dejar esta constancia de nuestra preocupación, de nuestro rechazo y de nuestro reclamo para que tengamos el respeto que se nos...